Con nuestro corazón Señor quizás cargados, cansados Tú sabes más que nosotros sabemos de nosotros mismos Señor Venimos rendidos ante Tu presencia Señor Con una hambre, con una sed de justicia Con una sed de paz Recibe el canto, recibe la adoración Señor de cada uno de mis hermanos Oh necesitamos una fresca unción divina Señor en esta hermosa tarde Aleluya, thank you Jesus, thank you Jesus En el nombre de Jesús Venimos ante Ti Señor Con corazones sinceros Llenos de alabanza Oh si, aleluya Y de adoración Alguien dígale venimos Venimos ante Ti Señor Con corazones sinceros Yo no sé que tan sincero vengas hoy Pero Dios si sabe Llenos de alabanza Y de adoración Dígale uno más, más Venimos ante Ti Venimos ante Ti Señor Con corazones sinceros Con corazones sinceros Con corazones sinceros Llenos de alabanza Oh yeah, que bonito Y de adoración Y de adoración Una vez más Una vez más Una vez más Venimos ante Ti Venimos ante Ti Señor Señor Con corazones sinceros Sinceros, llenos y de adoración, porque tú eres rey. Porque tú eres, oh rey de reyes, y señor de señores, solo tú eres. De que todos me adoren, porque tú eres. Y señor de señores. Solo, si, digno de que todos me adoren. Dígale porque tú eres rey de reyes, porque tú eres rey de reyes. Y señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes, y señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Oh, ¿cuántos vinieron con ese deseo de adorar, de exaltar? Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Amén. Oh, yes, Lord. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí por ahí en el tono de sol. Corrido. Corrido. Espera al pecador, mi señor. Le quiere perdonar su maldad. Quiere darle hoy de su gran bondad. No desprecies jamás esta verdad. Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Espera al pecador, mi señor, que venga hasta sus pies con amor. Quiere darle hoy de su gran bondad. Quiere darle la entrada a su mansión. ¿Cuántos tienen un galardón? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Si sirvo a mi señor con lealtad, me espera un pez más allá. Si en la tumba estoy, si en la tumba estoy, si en la tumba estoy, y si yo fui pie, el señor de ahí me levantará. Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria, ¿dónde está mi Dios, mi rey? Tal cuarenta fue la muerte de Jesús, que en una cruenta cruz expiró. Fue por ti y por mí lo que Dios sufrió Nunca más le podremos a Él pagar Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Espera al pecador, mi señor ¡Oh, Él está esperando al pecador! Le quiere perdonar su maldad Quiere darle hoy de su gran bondad No desprecies jamás esta verdad Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Espera al pecador, mi señor Que venga hasta sus pies con amor Quiere darle hoy de su gran bondad Quiere darle la entrada a su mansión Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Si sirvo a mi señor con lealtad Me espera un galardón Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor de ahí me levantará Galardón, tengo en gloria Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria Tan cruenta fue la muerte de Jesús Que en una cruenta cruz expiró Fue por ti y por mí lo que Dios sufrió Nunca más le podremos al pagar Alguien grítele Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? Galardón, tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi rey? ¡Aleluya! ¡Que siga la música! ¡Cuán gloriosa será la mañana! Cuando venga Jesús el Salvador Cuando todos unidos los hermanos Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz del resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador A ver, dame un tono de Re, Re A ver si me ayudan ahora sí a cantar Porque hay muchos que no pueden alcanzar quizás ese tono Aleluya, ayúdenme Venga la mañana Cuando venga Jesús, el Salvador Cuando todos unidos los hermanos Bienvenida daremos al Señor ¡Alguien cántele! No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será el Consolador Donde todo será color de rosa, en la Santa Presencia del Señor No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ni tampoco su calor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo ¡Qué bueno es Jesucristo! ¿Con qué le podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar Alguien gritele maestro 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 de de Nazaret No te olvides de los tuyos No los dejes perecer No los dejes perecer ¡Qué bueno es Jesucristo! ¡Nunca se me olvidará! Cuando yo le había ofendido Cuando yo le había ofendido Él no vio mi iniquidad Se mostró muy fiel conmigo Perdonando mi maldad Maestro 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 de Galilea Tú me viste navegando Como el barco en la marea Maestro Como el barco en la marea Maestro 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 me encontró, extendió su santa mano, mis heridas él vendó. Maestro, oh, 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 maestro. Maestro de NASA, navegando como el barco en la marea. Maestro, oh, 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 maestro. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes merecer. Solo te pido, maestro, que me aumentes más la fe. Para seguir avanzando y animando al que no cree. Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. Maestro, oh, 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 maestro. Maestro de Galilea, tú me vistes navegando como el barco en la marea. Maestro, oh, 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 maestro. Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes. Cuando acepté a mi Cristo como mi salvador, de pronto todo. Oh, yeah. Mi vida en el pecado por siempre terminó. Su espíritu Jesús me dio poder, maravilloso poder. Que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de fe te consté. Poder, maravilloso poder. Anduve, anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Él lo llenó. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza. Que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de fe te consté. Poder, maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podría entrar. Os es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder. Poder, maravilloso poder. Aleluya. Vamos a terminar con el coro diciendo. Poder, maravilloso. Aleluya. Vamos a terminar con el coro diciendo. Que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de fe te consté. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder. Oh, alguien. Dele un aplauso a aquel que ama a Cristo Jesús. Dele un aplauso fuerte con todo su corazón. Aleluya. Si no ha palmado o palpado sus manos. Hoy es menester que todo lo que respire, alabe a Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si hermano Tome su asiento